Se realizó un conversatorio en el Estado de Mérida, donde participaron la defensora de la mujer María Royet e integrantes de varias organizaciones de mujeres, para denunciar y revisar casos de violencia que han sufrido mujeres y sus hijos en varios sectores del municipio libertador de la entidad, por las acciones fascistas ocurridas durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año. A partir de que se iniciaron las guarimbas, el 18 de febrero recibí ataques por el Twitter, diciendo que yo era coordinadora de los Tupamaros, que me preguntaran a Nelly Gutiérrez, funcionaria de Corpo Andes, y así sucesivamente se han venido una serie de ataques. Luego crearon un Twitter paralelo, donde dice que ya saben dónde vivo, que ojalá y no estén mis hijos, que no estén mis familias, que esté sola para que sola reciba cuando me manden la gente. Lo más impactante de todo el escenario de violencia es que se trata de normalizar la violencia. O sea, todas las denuncias de gente que dice haber sido agredida verbalmente o que tuvo ataques psicológicos, incluso físicos, todas esas cosas ya se vienen repitiendo ya hace algunos meses y se vienen normalizando. Y darnos cuenta de que el discurso es que se está tratando de hacer una violencia legítima. Esta actividad sirvió para declarar y evidenciar que la violencia en cualquiera de sus formas es un acto indigno. En este espacio se expuso la necesidad real de que los colectivos de paz y movimientos sociales, junto a las instituciones gubernamentales, se organicen para evitar la impunidad de estos hechos. Evidentemente, como red, la propuesta de nosotros es también formar a las personas en el tema político. Que todos nosotros como revolucionarios no podemos lanzarnos a la lucha porque sí. Creo que es importante que tengamos causa y que estemos todos formados y realmente estudiemos el asunto y sobre todo estudiar toda la estrategia psicológica que está aplicando ahorita en el golpe de estado que estamos viviendo y darnos cuenta del guión y sobre todo los protagonistas de este guión. Estudiarlo y estar claros para poder realmente combatirla.